Salomón, entonces aparece un mal en escena, en la segunda candidatura, y paradójicamente había banners, por decirlo de alguna manera, paneles publicitarios, de un Alejandro Toledo interno. Yo la sensación que tenía es cómo Alejandro deja la imagen del Cholo por vender una imagen de estadista en un país como el Perú, tan efervescente como el Perú, pero claro, una opinión personal, discreta y sin mayor trascendencia. ¿Era en ese momento tu principal preocupación a Alejandro Toledo como candidato? No, te lo diría con mucha confianza ahora. Creo que Alejandro equivocó en esa parte de la campaña. Creo que el Alejandro humilde que todos lo conocimos... El Cholo de todos. Debía haber seguido siendo el candidato, el Cholo de todos, el humilde de siempre. Creo que ahí hubo algunos errores de comunicación, ¿no? Me parece, es quizá, como dicen ya después de la batalla, todos los generales que opinamos podemos ganar la batalla, pero había que hacerlo dentro de la batalla. Ahora, ¿tú tienes una larga relación con Alejandro Toledo? Claro, claro. Yo lo conozco a Alejandro en su vida familiar, en su primera etapa familiar del matrimonio con Elian, de la formación de su hija, cómo él enseña, educa a esta niña, instruye, cuando Elian como pareja tiene esta separación. Lo cual, además, habla muy bien de Alejandro. Por supuesto. Más allá de los problemas conyuguales en los cuales no intervenimos. Así es. Ahí Alejandro mostró una gran hombría. Claro. Yo recuerdo Chantal en algunas fiestas en donde terminaban a las 12 o sea, la noche acompañando a Alejandro, porque Alejandro no tenía cómo dejarla él. O sea, cosas anecdóticas pero interesantes de Alejandro. Y él, sobre todo, un profesional, un economista que trabajaba, sobre todo en esa época, entiendo, sobre aspectos del trabajo con Alfonso Grado Bertorini, que justamente lo invita al Perú a asesorarlo en todo el asunto del empleo. Creo que ahí él se forma como un economista, como un hombre que va conociendo más la realidad del Perú, porque ha estado viviendo los otros años anteriores formándose en los Estados Unidos. No te pido una opinión personal, Salomón, porque es una opinión muy complicada. Pero quiero pedirte un comentario. Alejandro Toledo tuvo un vicepresidente que renunció. Si me permites decirlo y si me equivoco, por favor, lo corriges. Te tuvo a ti cerca también en una campaña electoral. Tuvo un canciller que después fue candidato a la presidencia. Y tuvo un primer vicepresidente que después también fue candidato, pero por otra lista parlamentaria. ¿Cómo se explica que gente tan cercana a Alejandro, que ha gobernado con él, cinco años después de que él terminara su mandato, terminó en otros partidos políticos postulando y buscando lo mismo, pero desde una campaña distinta? A mí me da la impresión, Salomón, que tú eres también una de esas personas, porque si yo recuerdo bien, tú de alguna manera también coimpulsabas la candidatura democrática de Alejandro y después estuviste al otro lado. No te pido una opinión personal, porque además ustedes son amigos y yo creo que no tengo derecho a meterme en eso, pero ¿qué estaba pasando sociologicamente en el Perú, político-electoral, para que las piezas se movieran de esa manera? Bueno, yo personalmente no lo acompañé en la campaña en sí, Alejandro, cuando él llega a la presidencia. Yo ocupaba un puesto en la Asociación Civil Transparencia en aquella época. Yo no pude participar, no lo hice. Le retractó con gran cariño. No lo hice, pero sí lo respetaba como un candidato, como respetaba a Alan García, a quien también lo conocí, como candidato del 85 y en fin en su gobierno. Pero yo recibí una invitación de él posteriormente a acompañarlo en parte de su gobierno como un técnico en la parte de la corporación financiera, pero no en la parte política de su gobierno. Esto para que quede un poco claro. Segundo, la amistad con él era una amistad que estaba por encima de lo político. Yo conversé muchas veces con él. Él conoció mi participación directamente con Ollantumal a finales del 2005. Y yo le hacía comentarios muy duros a Alejandro con respecto sobre todo a la inclusión social en su gobierno. Yo le indicaba que no se gastaba lo necesario para las promesas que él había ofrecido durante su campaña. Y que eso iba a ser una frustración que iba a quedar por largos años. Eso se lo mencionaba yo a Alejandro. Y como que eso después fue reafirmado en la nueva campaña con el voto Humala. Claro. Justamente nosotros, por eso te decía que en la campaña del segundo periodo de Ollantumal no estábamos fijados a la respuesta del pueblo frente a la candidatura de Alejandro. Con eso te digo que estábamos convencidos que abajo en el pueblo había mucho más credibilidad al discurso de Ollanta que al discurso de Alejandro que fue un discurso que en un momento dado en su gobierno no lo pudo él cumplir. Sí. Había un candidato de derecha que creció con mucha fuerza que es PPK que venía con ideas, vamos a llamarla modernas más de índole financiero que prometía una seguridad jurídica administrativa y yo diría hasta económica no sé si en los hechos, pero sí a través de la seguridad que presentaba. ¿Era difícil ganarle un candidato o un candidato que venía de propuestas de izquierda y de inclusión social? Yo diría que hubiese sido el candidato más fácil de ganarle de mi punto de vista. Porque eso hubiese puesto en la balanza política un candidato que probablemente tenga un discurso para muchos coherente, como un buen economista que es él pero en defensa de muchos grupos privilegiados económicos. Entonces creo que la campaña para Ollanta Humala, para Gana Perú creo que hubiese sido más fácil más fácil poder llegar al poder. Te pido que hablemos de algunos temas de más actualidad ya dejando las curiosidades, por decirlo de alguna manera de campañas electorales que creo que son más mías que del público necesariamente. El Perú de hoy sigue luchando entre la inclusión social y el desarrollo financiero, por decirlo. A veces a lo mejor yo tengo la impresión que la gobernabilidad tiene el Perú. Y no estoy hablando del gobierno de Humala sino de un presente de muchos años, de 10, 15 años que está presente, palpitando en el país. Está en riesgo como gobernabilidad. Creo que la gobernabilidad a veces depende de un hilo. Aspectos mineros, el brae, el narcotráfico, la delincuencia, el nivel de violencia. Como que es un Perú que uno mira y tiene un riesgo así de hacerse efervescente peligrosamente. ¿Cuál es tu visión sobre estos aspectos conflictivos latentes que existen en el Perú? ¿Los reconoces como tales? ¿Piensas así? ¿Tienes una mirada distinta? Yo, digamos, sí quiero aprovechar esta oportunidad, Manuel, que me has dado en Conversando para decir que algo que he podido yo experimentar y aprender en esta oportunidad, en estos cinco meses que el presidente Ollanta me diera en el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Recorrer el Perú y conversar con los peruanos y comenzar a conocer más a fondo los problemas, te das con ideas completamente falsas de un capitalismo limeño encerrado en nuestras ciudadelas de Lima y alrededores. Creo que hay otros problemas fundamentales en el país que hay que ir resolviendo, que hay que abrir los ojos. Creo que el Perú, si no va a resolver el problema nutricional de sus niños, no va a poder educarlos. Y ese creo que es uno de los problemas fundamentales. Tenemos que aprender que no vamos a hacer educación si no hay buena nutrición. Digamos, para ser bien educados, primero hay que comer. Si no hay una buena alimentación, los esfuerzos de educación pueden ser fallidos. Para soñar, primero hay que comer. Para tener optimismo, primero hay que nutrirse. Y para nutrirse hay que tener agua y saneamiento para que esa nutrición sea sana, para que no estén los virus en el estómago. Hay que tener agua y saneamiento. Entonces, creo que esta visión es diferente. Hoy día, casi el 50 a 55% de la población no tiene agua y saneamiento en el Perú. Hay que darles los primeros pasos para justamente tener un futuro hacia adelante con nutrición, con agua y saneamiento y luego con educación, indudablemente. Este creo que es una de las tareas de visión hacia adelante que me parece que hay que enfocarlas de una manera diferente a las que hoy día estamos viendo como los políticos. ¿Tú dirías, Salomón, que esto sería algo así como un lema de primero lo primero, que en el caso de lo que tú estás diciendo sería agua y saneamiento? Es correcto. Creo que eso es lo primero. Creo que hay un segundo aspecto también fundamental. Creo que la sostenibilidad del modelo económico del Perú no pasa solo por las industrias extractivas, básicamente la minería, que es la industria extractiva más importante del Perú. Creo que tenemos que entender que un 30% de la población es una población agrícola, es una población y la mano de obra en la agricultura es sumamente importante. La minería no nos va a dar la posibilidad de poder absorber esa mano de obra que hoy día está en un 5 a 6% solamente en la minería. Entonces tenemos que conectar el campo, el campesino con todo el desarrollo del país. Y creo que es otro de los temas fundamentales. No es que volvamos en Perú a un país agrícola o agroindustrial como algunas personas quieren hablar, pero creo que debe acompañar un desarrollo equilibrado la parte agrícola en el país. ¿Y qué es lo que está fallando ahí? ¿Hay un vacío de planificación o de conceptualización? Yo creo que el consenso de Washington olvidó lo que es la planificación. Creo que creó en el mercado, en la mano invisible del mercado, que todo lo iba a resolver. ¿Y es posible Salomón generar una planificación distinta a la que existía en el Perú en la época de Velasco? Sí, hay una planificación dirigida, una planificación que no es compulsiva. Esa planificación, hoy día, todos los grupos económicos modernos, las grandes empresas multinacionales lo tienen. El que no planifica no tiene rumbo y no sabe hacia dónde quiere llegar. Y el país tiene que tener una planificación, más que macro, una planificación sectorial que nos alcance a decir qué cosas necesitamos en los próximos 40 años en el país y cómo los vamos a producir para alcanzar esas metas. Disculpa la ignorancia, tú estás metido en estos temas políticos, yo no. ¿Y esa planificación existe en la actualidad? No, yo creo que hay que reformular. Nosotros teníamos un alcance con una persona que estaba trabajando estos temas. Se ha dado ahora una nueva oportunidad de mayor tiempo para presentar el plan de planificación hacia el año 2021 y creo que esto es un tema fundamental en el país. Bien, gracias Salomón. Vamos a una pausa y volvemos con el tercer bloque de Conversando. Gracias. Gracias.